¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy os traigo un tag, se llama Mis Muñecas Tag, y es un tag que ha hecho mi amigo Frank, que es un chico que si no lo conocéis ya estáis siguiendo su canal, lo voy a dejar aquí abajo en la descripción y al final del vídeo. Es un chico que tiene una maravillosa colección de Bratz. A mí de lo que más me llamó la atención de su canal es la pedazo colección que tiene de Bratz. Yo me estaba muriendo de envidia, envidia sana, pero tiene una colección que yo creo que tiene todas las Bratz habidas y por haber, y ya solo eso, si os encantan las Bratz, merece la pena ir a su canal. Así que cuando acabe este vídeo, por favor, ir a verlo y saludarlo de mi parte. Y como siempre digo, como no quiero que este vídeo se haga súper largo y al final se va a hacer súper largo, vamos a comenzar. ¿Cómo conseguiste tu primera muñeca? Pues mi primera muñeca, ya lo he dicho varias veces, fue una Barbie que mi madrina costumizó y me la regaló por navidades, y estaba costumizada de la Baby Spice, de las Spice Girls. Y por primera vez os voy a poner una foto por pantalla. Sí, ese engendro es la muñeca que me regaló. Yo llevo muchísimos años, vamos, desde pequeño, pensando que esa muñeca era preciosa, recordándola como una maravilla, y resulta que cuando miro la foto hace un par de meses me quedé en shock total, porque la verdad es que no tiene muy buena pinta. La cuestión es que yo quería la versión original, la versión de Baby Spice, la que sacaron, que la he conseguido ya de mayor, hace un año o así, y la verdad es que siempre he querido esa muñeca, y de pequeño no sé por qué no me la regalaron, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Cuánto tiempo llevas coleccionando muñecas? Pues desde pequeño yo ya pedía muñecas, y la verdad es que llevo toda mi vida jugando con muñecas, desde muy, muy, muy chiquitito ya pedía muñecas, con tres añitos o así, pero coleccionar, coleccionar, empecé hará dos años y medio, pues de repente dije, bueno, aquí hay una muñeca en oferta, que era Esquelita Calaveras de Art Class, la compré, y la verdad es que a partir de ahí, como que poco a poco, sin darme cuenta, fui cogiéndole el gusto a coleccionarlas, me encantaba y disfrutaba un montón de ellas, y disfruto. Entonces, sí, puede decirse que dos años y medio no es mucho, pero bueno, todavía espero que me quede mucho, mucho, mucho tiempo coleccionándolas. ¿Cuántas muñecas tienes aproximadamente? Pues la verdad es que no tengo una colección muy amplia, solo tengo unas 150, creo que exactamente tengo unas 152, y cada una de ellas me encanta, no las cambiaría, no las vendería, y yo creo que en el futuro se van a quedar conmigo, y solo va a ir creciendo mi colección, porque ahora mismo estoy muy, muy, muy contento con las que tengo en la colección. ¿Qué marca de muñecas es tu favorita? Hay varias, pero si tengo que elegir, yo creo que pondría las muñecas Disney como tercer puesto, como segundo puesto Monster High, y como primer puesto Brad, porque mi pasión por las Brad es desde hace muchísimos años, y la verdad es que formaron parte no solo de mi infancia y adolescencia, sino también están formando parte ahora de mi vida, y me he reenamorado de ellas, como ya sabéis, con el especial Brad del canal, y la verdad es que yo creo que sí, que Brad es mi marca favorita. Creo que tiene calidad, creo que tiene muchísimo detalle, mucho mimo en sus muñecas, y no sé, creo que fueron como una revelación, y si no hubiera habido Brad, como que hoy en día no habría otro tipo de muñecas, y solo nos quedaríamos con el prototipo de Barbie, por así decirlo. ¿Qué marca de muñecas jamás comprarías y por qué? Pues nunca compraría las muñecas de tipo, por ejemplo, bebés, son muñecas que nunca me han gustado, si se pueden denominar muñecas, por así decirlo, no me van, simplemente es que no me gustan, el por qué es porque no me gustan, no les veo nada que me agrade. ¿Qué marcas de muñecas conforman tu colección? Pues exactamente, tengo Brad, tengo Monster High, tengo Ever After High, tengo muñecas Disney, tengo muñecas de RBD, tengo muñecas de las Spice Girls, tengo muñecas de las DC Super Hero Girls, y tengo por ahí las tres mellizas que no sé en qué categoría meterlas. ¿Con qué muñecas sueñas y desearías tener en tu colección? Pues como ya sabéis, tengo dos así principales, y una de ellas es el BJD o el BJD, que la verdad es que me encantaría tenerlo, y otra de ellas que he hablado muchísimo, muchísimo, es la de Giselle de Disney, me encantaría tenerla, está súper cara, pero bueno, nunca se pierde la esperanza y algún día espero poder conseguirla. ¿Has vendido alguna muñeca de la cual te arrepentiste y cuál fue? Pues la verdad es que no me arrepiento de haber vendido ninguna muñeca, y vendí una Frankie que tenía repetida de la primera edición, y la verdad es que esa un poco sí me arrepiento porque era de la primera, primera, primera edición, y yo tengo de la segunda, pero estaba un poquito maltratada porque era de segunda mano, y no sé. Pensé que como tenía una Frankie, ¿para qué quería dos iguales? Y la verdad la segunda edición me encanta, entonces pues... ¿Qué opinan tus familiares y amigos sobre tu afición por las muñecas? Pues la verdad es que no acaban del todo de comprenderlo, pero no les importa, no es que se me critique o se me diga nada malo sobre ellas, sí que solo nos comprendemos los que tenemos muñecas y los que estamos dentro de esta afición, pero no me puedo quejar, Pablo no me comprende del todo, pero sí que me quiere y no para de regalarme muñecas, y es como, ¿a ti te hace feliz una muñeca? Pues te la voy a regalar, no, es obvio que no me va a comprender al 100% porque él no colecciona muñecas, pero sí que colecciona otras cosas y en ese sentido sí que me veo bastante comprendido, y la verdad es que no me puedo quejar de la situación que tengo ahora mismo. Si te tuvieras que ir a una isla desierta y solo te puedes llevar tres muñecas de tu colección, ¿cuáles serían? Pues si tuviera que elegir tres muñecas, la primera sería Jade de la primera edición, esta muchachita de aquí lleva conmigo ya 16 años y espero que dure toda mi vida, por así decirlo es la primera muñeca que abrió el paso a tener unas muñecas, varias muñecas y jugar con las Brad y le tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño, me encanta y la verdad es algo que me siento muy orgulloso de haberla conservado también porque para que veáis la calidad de las Brad, son 16 años jugando con ella, cambiándole el peinado de aquí para allá y está como nueva y me encanta. Y la segunda muñeca que me llevaría es una que quise y me regalaron, fue la primera y tenía la varicela, me acuerdo, es esta muñeca de aquí, que es Mulan Secret Hero, que es de 1998 si no me equivoco, y la verdad es que me encanta, esta no es la que tenía, la que yo tenía, perdí lo que es esta parte del pelo, después le corté el pelo así en plan calvita y al final pues acabó en la basura y la verdad es que me arrepiento un montón. Y es una muñeca que me encanta, que la he conseguido de mayor, me ha costado un montón conseguirla porque está súper cara y la conseguí a muy buen precio con Lee Sang y bueno, ya lo sabéis porque en el canal tengo ahí el haul de Wallapop y ahí sale cuando la conseguí, mi primera reacción y tal. Y no sé, es una muñeca que siempre me ha gustado, que me parece la mejor muñeca que han sacado de Mulan, le tengo un cariño muy personal y me encanta. Y la última muñeca que me llevaría, os va a sorprender, pero últimamente tengo una rara obsesión con la muñeca de Bella de Emma Watson y la verdad es que la he criticado mucho, he dicho que es horrible, pero en persona me tiene enamorado, chicos. Y yo soy el primer sorprendido de que diga esto, pero es una muñeca que me encanta, que cada vez que la miro la veo más y más y más parecida a Emma Watson y más me enamoro de ella y me encanta en la caja, pero cuando tenga la vitrina y la tenga afuera con todo el vestido desplegado, este de aquí muere de amor. Y la verdad es que últimamente tengo una especie de obsesión con ella que llega a límites insospechados. Cari, ¿qué andas haciendo? Hola, Cari. ¿Qué estás mirando la muñeca, verdad? No. Quizás demasiado. ¿Has pensado en dejar de coleccionar muñecas? Pues la verdad es que a veces sí me lo he planteado, no porque no me gusten, sino porque a veces te planteas que estás gastando un cierto dinero en tu colección y a lo mejor hay veces que te duele no gastártelo en otras cosas, como por ejemplo en hacer viajes o en ir a comer a sitios o en ropa o... No lo sé, pero después te paras a pensarlo y dices, es que soy feliz, ¿no? Yo soy feliz. Sí que lo he pensado, pero nunca, nunca, nunca dejaría de coleccionar muñecas a no ser que estuviera en situación horrible. ¿Te visualizas en 10 años junto a tus muñecas? Por supuesto, por supuesto, espero que dentro de 10 años tenga mi propio piso con Pablo. Siempre andamos soñando esas cosas, siempre estamos en plan, tenemos que comprar... Cuando compremos un piso tendremos tantas habitaciones y la cocina será así, el salón será así, vamos a Ikea y nos imaginamos cómo será nuestra casa, compartimos gustos de decoración y tal... Y la verdad es que siempre, siempre, siempre en mi mente está que quiero una habitación que sea como una habitación de estudio donde tengamos un ordenador de mesa y tenga una pedazo vitrina donde tenga todas mis muñecas. Quiero una vitrina que sea lo más cerradita posible para que estén bien protegidas y la verdad es que me veo no con estas sino con muchas muñecas más. Aunque Pablo me va a matar. Y ya está chicos, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a Frank por nominarme a este TAF. Y yo personalmente voy a nominar a Facundo que es un amigo mío que he conocido a raíz de YouTube que tiene una colección súper bonita, súper hermosa. Es una colección que a mí me gusta un montón porque es muy personal, le pone mucha dedicación a cada muñeca y la verdad es que tiene una mano para la costura que más quisiera tener yo. Así que por favor os voy a dejar el canal aquí arribita y os pasáis por ahí para cuando suba su TAF porque estoy entusiasmado por ver cómo lo contesta. Y nada más, si os ha gustado el TAF por favor darle a like a este vídeo, comentar más abajo qué os ha parecido y si vais a hacer el TAF estaré encantado de verlo. Y suscribiros al canal para ver muchísimas más sorpresas y seguir con el especial Monster High Vol. 2. Yo me despido y os veo el martes. Un beso. Dime, Kari. Kari, vete allá a dormir y deja de mirar la muñeca. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!